Martín Rocha, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, él es jefe de equipo de Sarmiento. De Sarmiento, básquetbol, exactamente. Buenas tardes para todos, para todas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Un placer que estés acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es mejor que vos para hablar de este tema de básquet, eh? Y ahora sí, ahora estamos ligados al mundo del básquet, así que ahora me corresponde. ¿Qué es ser jefe de equipo, ante todo, Martín? Una responsabilidad muy grande. Hay que estar ahí al pie del cañón para cubrir con todos los requerimientos que necesita el plantel, tanto de lo organizativo en lo institucional como en lo deportivo y al borde de la cancha. ¿Vos sos un poco de intermediario, perdoná, entre los dirigentes y los jugadores? Sería ahí un intermediario entre cuerpo técnico y dirigencia, sí. Pero bueno, ahí estamos para tratar de mejorar lo que se pueda y, como te digo, estar a la altura de todos los requerimientos que requiere esta categoría. Se necesita mucho trabajo y mucho profesionalismo, entonces estamos para eso, para tratar de unirnos entre todos y llevar adelante eso. Detrás de todo lo que sea del marketing, de las redes, de todo, ¿estás vos? No, no, ni quiero, por favor, no, 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 ni quiero. Pero bueno, ahí le decís lo que hay que mostrar. Eso es Diego Domínguez, si no me equivoco. Ahí el señor Diego Domínguez está encargado de prensa del club. Sí, de a poquito nos vamos conociendo entre todos y vamos uniendo piezas de distintas áreas para poder trabajar y sí, por supuesto, tener un producto final bien elaborado, que tenga buenos resultados y que se note que estamos trabajando. Martín, bueno, Sarmiento es, uno dice Sarmiento y lo asocia al fútbol. Obviamente que Sarmiento tiene otra disciplina, también estuvo por allí en los primeros lugares en el voleibol, por lo menos no tiene que ver con las categorías. Y ahora esta Liga Argentina, como el otro día contábamos cuando estuvo Ricardo Siri, la Liga Argentina sería como la primera nacional en el fútbol. Es la segunda categoría de la Liga Nacional de Básquetbol, ¿no es cierto? Correcto. Estamos, o están a un paso Villa, Sarmiento, de pegar el salto, si se puede, nada más y nada menos, que a la Liga Superior de Básquetbol Nacional. Sí, que es un salto que la verdad que es para pocos, ascienden uno o dos, es muy difícil. Por ahí la motivación, sin lugar a dudas, en lo deportivo es poder ascender, pero en el medio hay todo un proceso donde se puede aprovechar todo este empujón de tener extranjeros, de donde hay un profesionalismo, y nosotros por ahí ser responsables de que esto no quede nada más que en un parquet y a raíz de esto poder proponer, fomentar, acercar a los chicos y que esto sirva y que nos quede a nosotros como sociedad que nos quede algo de todo esto. Claro, pero ahí uno en el mundo del básquet no se da cuenta de la dimensión del equipo, del torneo que se está llevando a cabo en lo que es con respecto al básquet. Así como primera nacional que tenemos nosotros en el fútbol, acá tenemos también primera nacional de básquet. Totalmente, que en este caso se llama la Liga Argentina. La Liga Argentina. Anteriormente se llamaba, exactamente, X-TNA, pero sí, es la segunda categoría del país y está muy bueno que estemos, estaba Villa, ahora estamos nosotros, está bueno que haya otro equipo en la ciudad y estaría bueno que haya tres equipos también para que sea una gira de tres equipos y no de dos, así que nada, estamos contentos. Bueno, Sarli, sí, sí. No es que sea falso ni que alarga el invitado de turno que en este caso es él, pero veo las imágenes, veo primero ese microestadio, veo ese contexto, veo esa iluminación, veo ese piso parque, un equipo que Sarmiento, a ver, la Liga Argentina de Básquet significa básquet profesional. ¿Sí? Sí, te da el cuero. Sarmiento hace rato tenía que haber sido, esa infraestructura, ese equipo, esos palcos que hay en el campo de juego, sí, muchachos, la verdad que ya era hora que Sarmiento participe y me imagino que esta, al ser su primera temporada, primero para afianzarse. Sí, es un trabajo grande lo que estamos haciendo, hace mucho, si bien ya participó en esta categoría, hace mucho que no lo estaba haciendo, los requisitos y las exigencias son otras, como dicen ustedes, es la segunda categoría del país, hay extranjeros, se nota ese profesionalismo que te exige la ADC, pero bueno, estamos en ese lindo desafío para tratar de que salga todo de la mejor manera y que nos veamos los más profesionales posibles. ¿Y cuáles son las perspectivas que tienen Martín, teniendo en cuenta, como decía Ezequiel, tienen infraestructura, pero bueno, ahora hay que conformar un equipo, hay que tener cuerpo técnico, hay que, los rivales también juegan, hay que viajar. Bueno, el cuerpo técnico que tenemos es el mejor cuerpo técnico que se podía armar, sin lugar a dudas, está el, todo esto está encabezado por el técnico Eric Romner, que es, bueno, un equipo en su totalidad, chaqueño primero, también vino un asistente que es del interior de esas peñas, que estaba trabajando en Santa Fe, Eduardo Díaz, contamos con el preparador físico Diego Coronel, que también siempre trabajó con equipos profesionales de alto rendimiento, el kinesiólogo, Matías Jiménez, uno de los mejores kinesiólogos que hay, el utilero también, Rafita, que tiene muchos años en el club, y por ende es importantísimo todo el conocimiento de él, así que nada, estamos y estoy muy contento del cuerpo técnico que tenemos, porque es uno de los mejores que se podían armar. Eric Romner fue el ex entrenador de Indú, que llevó a la final de la conferencia norte, me acuerdo de esa serie que jugó contra comunicaciones, sí, tienen todo, la verdad, tienen buena infraestructura, como dijimos, pero Eric Romner es, el cuerpo técnico es lo mejor que hay en el Chaco. Bueno, ¿y cuáles son las expectativas, Martín, teniendo en cuenta que es la primera temporada, teniendo en cuenta que Sarmiento compró la plaza, ¿no es cierto?, para poder estar allí. La parte deportiva la tenemos muy bien encabezada por Eric, y esa parte deportiva seguramente la motivación de ganar siempre va a estar, por ahí, yo desde un poquito más al borde de lo que sea la pelota en el parquet, estaría bueno que a poquito vayamos formándonos como grupo, que nos vayamos conociendo, y nada, y cosas buenas que van pasando fomentan cosas buenas, y se van contagiando, y nada, está recién arrancando esto, nos estamos conociendo, nos estamos preparando, también es una realidad que se confirmó tarde la presencia de Sarmiento, entonces entramos un poquito más tarde que todos, entonces, tanto en lo deportivo, lo escuché a Eric decir, vamos a estar creciendo en el desarrollo de la competencia, y después en lo personal, y armando un grupo donde se vaya afianzando, y bueno, la gente de Sarmiento que también va muy presente, está siempre en la cancha, eso está muy bueno, lo necesitamos para hacernos fuerte del local, y yo de mi lado, sumar desde el bienestar del grupo, que puedan tener todo lo que necesiten, y bueno, después los cuerpos técnicos y jugadores se van a encargar seguramente de las cosas deportivas. Justo eso te iba a preguntar, ¿qué expectativa de la gente? A ver, mundo, no fútbol, mundo básquet, gente, expectativa. Es muy lindo, sí, sí. Es lindo. La gente acompaña, ¿eh? Es lindo, con un folclore medio futbolero, llevado a la cancha de básquet, Sarmiento tiene mucha gente, yo creo que está bueno, la idea también es trabajar en propuestas para el entretiempo, hacer sorteos, que la gente se acerque, que además de un partido de básquet, vamos a tratar de proponerle un lindo espectáculo. La familia también, que sí. Claro, la familia, totalmente. Un poco otro público también, el que va al básquet, un poco más tranquilo, se puede decir. Sí, y capaz que manoteamos unos dos o tres del fútbol, que le hagan ese folclore, ese color, y está muy bueno. Lo necesitamos, porque de local se necesita mucho la gente, eso es un hecho. Sí, seguro que sí, y van a estar acompañando. ¿Cómo está el plantel preparado ahora para los partidos? Bueno, entramos un poquito tarde, como dije anteriormente, hay un par de lesiones, alguna sentidita acá, estamos esperando también que se sumen los refuerzos más ahora, terminar sus competencias, están compitiendo actualmente en otros clubes, esperando que terminen esa competencia para que se sumase a nuestro plantel. Entonces estamos ahí, cositas que van pasando, nos vamos acomodando, no estaremos en las óptimas condiciones, pero mentalmente el equipo, los jugadores, todos estamos muy enfocados para llevar adelante este torneo. Bueno, ¿y cómo es la cuestión, perdona, Ezequiel? ¿Son pedigüeños los jugadores? ¿Cómo se maneja eso? ¿Te toca el trabajo más difícil, el trabajo sucio, como decís entre comillas? Sí, yo la verdad, me gusta mucho este trabajo, generalmente me llevo muy bien con los jugadores, no tengo ningún problema, me hago con pinche de los jugadores. Tengo el honor de, por ejemplo, no sé, viene Andrés Mariani, un jugador de trayectoria en la categoría, un goleador, poder compartir con él esto está muy bueno, uno aprende mucho, o estar con Mauro Coronel, con toda la experiencia que tuvo, selección chaqueña y demás, a mí me sirve mucho también para aprender. Entonces, nada, está bueno todo eso. ¿Cómo queda la parte, digamos, sí, mucho equipo, mucha infraestructura, pero la parte de vos, que sos el jefe de equipo, logística, viajes, muchos partidos de visitantes, las distancias, uy, nos toca allá en Córdoba, Mendoza, hoteles, ¿cómo eso? Me imagino que también un mundo nuevo. Bueno, esa es una linda locura, que si bien requiere de mucho trabajo, ser ordenado y concentración, porque hay horarios y todo un esquema a seguir, armado entre nutricionista, preparador físico, horarios de descanso ante un partido, hay todo un protocolo, también está estandarizado, y uno se pone en contacto con jefes de equipos de otros lados, y ya, hay un trabajo en conjunto. Los kilómetros que van a recorrer. Se sacan los kilómetros, se ve el hotel, que tenga desayuno, almuerzo, cena, merienda, todo bien organizadito. No se puede escapar nada, para que no nos echen la culpa después nosotros. Nada de librar a las áreas. Vamos a escuchar, ¿qué te parece, Fernanda, Eric Gopner, quien es el técnico de Sarmiento, quien habló con pasión acerca de las expectativas que tienen ellos para el arranque de esta Liga Argentina de básquetbol? Lo escuchamos. Estamos entrenando y trabajando, esperando con ansias el día miércoles, así que bueno, ya culminando los detalles que por ahí nos faltaban las semanas anteriores, intentando ya capitalizar lo que se venía trabajando. Tanto en lo físico como en lo táctico, ahora ya estamos ajustando un poco más, así que están todas las cabezas y todas las emociones puestas en el partido que viene. Como primera medida se intentó mantener la identidad. Después intentamos buscar en los puestos que no hacen falta la jerarquía suficiente como para afrontar este torneo. En pos de eso fuimos a buscar a Andrés Mariani, intentamos renovar a Mauro Coronel, hemos traído a los dos extranjeros, y bueno, ahora a la espera de dos refuerzos más que están en otros clubes compitiendo, así que cuando terminen sus actividades en la institución en la que representan ahora, se vendrán para acá y ya estaríamos en el equipo completo. Yo calculo fines de noviembre aproximadamente. La creatividad es ser un equipo serio, ser un equipo que combate de visitantes, que se hace fuerte local, que se instala en la categoría, y bueno, después el torneo dirá para qué estamos. Pero en este momento lo que buscamos es seriedad dentro de la Liga Argentina, y ese es el principal y único objetivo, por lo menos para mí como entrenador. Muy bien, la palabra entonces del técnico de Sarmiento, Eric Rovner. ¿Cómo se prepara el equipo? Exactamente, un poco lo que decía Martín también, van a ir encontrando el equipo durante la competencia, el hecho de arrancar un poco más tarde, quizás están en desventaja con respecto a los otros equipos, a Villa San Martín inclusive, que comenzó mucho antes con la pretemporada y demás, así que en ese sentido, bueno, y consultarle a Martín, ¿cómo se les ocurrió a los dirigentes? ¿Qué tomaron como punto de partida para poner a Sarmiento en la Liga Argentina de Básquetbol? De verdad, desconozco el por qué estamos acá, lo que sí te aseguro es que estamos acá, todos damos el 100% y vamos a tratar de dejar ubicado a Sarmiento en el lugar más alto que podamos. Bueno, está bien que sean honestos y digan, che, estamos armando el equipo, estamos recondicionándonos, pero lo bueno es que de la Liga Argentina de Básquet que te da un changüí a perder ciertos partidos, después son... porque ningún equipo es perfecto en ese aspecto, hasta los más potencias, Merman tiene una mala racha de 7, 8 partidos, o sea, te da margen al comienzo, la etapa de playoff es otro torneo, pero al comienzo podés resbalarte varias veces, como dices. Sí, hay viajes o giras que son de 3 partidos y si bien siempre uno juega a ganar y a tener el mejor resultado, es muy ambicioso ir a buscar 3 resultados, sabiendo que tenés kilómetros que recorrer, traslado hotel a hotel, hay un desgaste previo al juego que por ahí se afecta y se nota en el transcurso del partido, entonces, si manoteamos 1 o 2 puntitos cuando nos vamos, está buenísimo, pero no, no se puede ganar todo, es un torneo que empiezan bien algunos, después se bajan, y como decís vos, el torneo por ahí real, empiezan los cruces, donde hay siempre eliminación y se trabaja más para esa parte del torneo. Bueno, y ahora enfrentan a dos equipos con historia en el ascenso, Colón de Santa Fe y Barrio Parque. Sobre todo Barrio Parque. Sobre todo Barrio Parque. Tienen mucha experiencia en este tipo de torneos. Y vienen con jugadores experimentados y ya tienen un funcionamiento, y nosotros que recién entramos, nos encontramos con cositas que tenemos que hacerla de cero, ellos ya eso lo tienen aceitado y tienen más tiempo para dedicarle a otras cuestiones. Pero nosotros acá, como decís que hoy, de local vamos a ser muy fuertes, confiamos mucho en que la gente va a ir a apoyar, el cuerpo técnico y jugadores están trabajando mucho para que eso así sea, así que nada, estamos contentos y enfocados. Con eso lo importante. Ayer ganó bien Colón. Ayer Colón hizo un partidazo, dominó el partido contra Villa de principio a fin. Aceitado Colón. Sí, ¿cómo es la relación con Villa, Martín? De Sarmiento con Villa. Digo, porque por allí, teniendo en cuenta el sistema del torneo, van a tener que compartir a unos viajes, porque van rotando el tema de los rivales, el tema del local y visitante. Bueno, ahora viene Barrio Parque y Colón. Uno juega con Villa, el otro juega con Sarmiento, después se van invirtiendo. Yo soy honesto, jugamos contra Villa directo y quiero ganarles, y queremos ganarles y queden afuera. Ahora, sacando nuestro partido, creo que la mejor es trabajar en conjunto, entendiendo que somos dos equipos de la ciudad, que estamos la misma, y que hoy por hoy hay que unirnos para trabajar juntos y mejorar todos. Cuanto más equipo haya y mejor trabajemos entre todos, es mejor para todos. Así que me parece que la parte de rivalidad, que quede en la cancha, en el chiste, pero la de trabajar. Tengo muy buena relación, trabajé el primer año de TNA en el Villa, yo fui jefe de equipo de ese plantel. Tengo muy buena relación con Martín Pérez Batalla, con Omar Maciel, con demás. Así que nada, trabajar en conjunto para lo mejor para el básquet. Las divisiones formativas de Sarmiento, ¿cómo andan? Siempre me llamó la atención que siempre había semillero, pero de acá, o no sé, ponerle en el suplente, los suplentes varios chicos, ¿hay o no hay? En un proyecto que arrancaban como hace 4 o 5 años a través de él, y un grupo de trabajo, Sarmiento históricamente fue fútbol. Y hace un tiempo que vienen sumando chicos, y la disciplina, hay muchos chicos ya inscriptos que antes no contaban. Yo creo que se viene notando el trabajo que están haciendo, están creciendo. Y sí, hoy Sarmiento lo ves en las tablas, y está peleando, aparece, lo tienen en cuenta, cosas que antes por ahí no pasaban. Pero por ejemplo, el plantel profesional, ¿cuántos jugadores del semillero de Cano hay? Locales tenés, Mauro Coronel, Fabricio Españoli, Juveniles, cuerpo técnico, la verdad que tiene una identidad chaqueña bastante grande, si bien hay extranjeros, y bueno, Mariani, hay un sub-23, Nacho, Franco, otro sub-21 que vino, la verdad que tiene una identidad chaqueña, que eso también está muy bueno, porque por ahí es difícil contar con muchos jugadores, porque están desparramados por las otras ciudades, o lo que sea, así que está bueno que así sea. Bueno, es importante. Excelente. Martín, ¿cuándo juegan? Mañana contra Colón de local, a las 21 horas, 21 a 30, no estoy seguro, lo podemos chequear ahora, el viernes contra Barrio Parque, los dos de local. la gente, ¿cómo puede adquirir las entradas? Las entradas tienen que acercarse a la Secretaría del Club, o bien pueden comunicarse por redes sociales, que seguramente le van a brindar toda la información. Si van directamente, también, pueden pasar en puerta. En puerta pueden pasar, exactamente. ¿Qué precio rondan las entradas? Mira, la verdad no sé, pero entre 300, 400 pesos ahí, 600, 700 la más cara. No es nada, llevas tu mate, tu tereré, qué lindo ir a mirar los partidos de básquet, también son muy lindos. Lindo ambiente, es muy lindo el ambiente. Linda más. He ido varias veces a ver partidos de Sarmiento de básquet, y la verdad que son muy lindos. Vamos a ir a ver a Villa, vamos a ver a Sarmiento, que son nuestros participantes chaqueños. Por supuesto. Martín, muchas gracias. Gracias a usted por la invitación. Y cuando gusten, estamos a disposición. Gracias. Vamos a ir, vamos a ir una noche a compartir allí, no solo a ver el partido, sino también a cubrir los partidos de Sarmiento. Y es más, en Sarmiento hay un barcito, hay un restaurante. Claro, el que se inauguró ahora en el aniversario. podemos ir a comer de paso. Ahí está. Planazo. Planazo, la verdad. Después del partido. Paga la producción. No, después yo hablo con los productores, le dejamos una entradita para que puedan sortear si quieren. Ah, sí, está genial. Caja chica de producción, vamos a ir a comer. No, está hablando de entradas, no de entradas. Él habló de sortear entradas. No de entradas para el partido, no de entradas para el bar. No, no, no. No entraditas de comida, unas minutas pensé que era. Perdón. No, 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 no. No,